Después de cuatro décadas de gestiones, Patricia ve con emoción que ya no caminará entre terracería. El Ayuntamiento de San Mateo Atenco pavimentó la calle José Fortís de Domínguez para beneficiar a la comunidad de San Francisco. Era terracería completamente, cuando había lluvias se hacían unos hoyos tremendos, porque no eran baches, eran hoyos, no podíamos incluso transitar los que teníamos automóvil, teníamos que dejarlos en otras calles, con el peligro de que quedáramos atascados. Por fin hemos realizado esto, la obra, la calle, que al fin ya podemos vivir normal. La calle fue alineada y se introdujo la red de drenaje, así como la construcción de metros lineales de guarniciones, banquetas y señalamientos. Esta avenida va a servir mucho para cuando hay paseos que ocupan la 2 de abril, nos va a servir esta de desfogue también, entonces se estará ocupando, aquí también tenemos cerca de varias escuelas, el beneficio es para toda la población. Con este tipo de obras, el gobierno municipal beneficia a la sociedad para mejorar su calidad de vida. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.